La forma de la flor. Primero, vamos a ver qué es. ¿Cómo es la que no se nos tiene? ¿Qué es la que no se nos tiene? No, pues la que no se nos tiene. ¿Cuál es la que no se nos tiene? ¿Cuál es la que no se nos tiene? ¿Cuál es la que no se nos tiene? Bueno, a mí, ¿cómo te has sentido? No, no, no. No se me da poder pensar. Porque cada mundo, cada rato es una sorpresa, no me hagan lo más. En mi disculpa, no, pero ahora te digo, porque cada momento es la luna de Dios. Ya tienes que ir a la lina y tiene cosas que están ahí. ¿Qué es la que no se nos tiene? Así es. Nunca estamos listos, siempre faltando. Y para que tú sepas que esta plantita viene ahí con una semilla y esa semilla va a infeciar. Y le diré que ojalá nos vaya compartiendo con fotitos así por la otra vez, como son las que hicieron. Para que sepamos que pertenecemos a un jardín. Con mucho honor. ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Levántala! 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 ¡Eso! ¡Lene! ¡Lene! ¿Por qué estás acá? ¡Pertenezco al jardín de Dios y me invita a las hermanas! ¡Muy bien! Ella participa en el grupo de los días lunes. Así que, bien. ¿Cómo te ha parecido? Esa es la primera vez que vivo esta experiencia. Y ha sido muy bien para mí. Vivió algo muy bonito dentro de mí. Y me siento dignamente a todos los tardes. ¡Amén! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver cómo estamos por el otro lado. ¿Qué idea hace así? ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Eso! ¡Levántala! ¡Para que levante la plantita Lene! ¡En la acción! ¡Foto, foto! ¡Para registro! ¡Bien! ¡Tenemos el primer árbol! ¡Ah! ¡Tenemos el primer árbol! ¡Tenemos la clase! ¡Cutra vez! ¡Cutra vez! ¡Cutra vez! ¡No me dirás tan lindo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Muy bien! Mi nombre es Virgo. estaba en el fondo de vino pero hacía por lo menos 6 años que no estaba en el vino como a ver, a ver, a ver cómo llegué acá es porque yo estoy en un grupo de oración no sé si hay mucha oración ya pero al menos llegando a WhatsApp y pero me llevó la invitación a través del grupo y después consulté la cosa importante de algo y no ¿no se escucha? ¿se acaba un poco de ver? ¿a ver si? ¿ya? ¿cómo se ve para ti? este ritmo es muy lindo muy lindo, me ha gustado mucho como la dinámica muy bien todos los que han participado los que hemos participado fue el equipo también el director musical sí, muy bueno y darme las gracias a todos por cómo nos han recibido a todos los que hemos estado teniendo en el vino gracias ¡oh! ¡gracias! y ven un mensaje personal para ti ahora aquí hay una semilla el micrófono perdón aquí hay una semilla que se plantó hoy día primera vez que hay en la de este partido entonces tú la vas a mirar y nos vas a contar en el próximo de ti lo que va a haber treinta claveles más ¿ya? eso bueno bienvenido leváltalo 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 como esta bella flor que viene enferma y resucitada eso pasa en el carrito así que podemos venir secas y mírala como está ahora estoy florecida estoy hermosa estoy bendecida me siento renovada yo vengo de la Biblia de Dios de estas hermosas flores que me han acogido y agradecida por todas y especialmente por Esmeraldita que me donó ¿dentrán el micrófono el retiro? Esmeralda fue el mejor regalo que yo haya podido tener en mi vida ¿quién es Esmeralda? ahí es un abrazo cuando yo me he encontrado un miembro de nuestro grupo de los días nubes y ella no pudo venir al retiro pero sí como dice acá la hermana le donó irla en vez de venir le donó el retiro y eso es lo que decía Carito delante las ayudas de ustedes si no fuera por esa ayuda de la hermana ella no podía estar aquí y ahí el otro retiro cuando hay personas que gracias a ustedes va a estar aquí así que ahí está esta semilla que está en mí en todas ustedes también porque van a tener una semilla maravillosa y que nunca se apague este momento que este momento sea el vestido y que si no soy psiquitica te quieren sacar la foto ¿cómo llegas? ¿cómo te llamas? me llamó Jenny y tengo que no soy psiquitica que conoces las dos docentes así ¿quién aviso? es una iglesia que estamos en la sección central el fue que nos mandó el aviso del retiro que hubo un diálogo un poco agobiado quería conectar nuevamente con Dios y justo me quedó en la sección y 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 dije yo voy para allá porque necesito conectar con Dios llevo cinco años aquí en Chile siempre fui católica y desde que llegué prácticamente sinógicamente entonces vivir esta experiencia para mí ha sido gratificante excelente voy con ese amor por Dios me voy súper llena de motivación y de seguir en realidad en sirviéndote a Dios porque uno muchas veces por el día día se aleja y lo que decía era que duraba pero duraba desde mi corazón y hoy me voy orando de mi corazón gracias gracias señor gracias señor y tenemos para acá otra receta derecho ponlo derecho más adelante la sección se acabó no se está apagando escuchamos 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 tu diluco vos amorosa hola soy Adriana adios especialmente muy sanador acompañar a la Virgen lo que ha sido mi primera vez que acompañé a la Virgen en el dolor Dios me mostró un día crucis que pasó hace muchos años con mi familia que recién ahora no me pude dar cuenta son un día crucis que vivimos con la muerte de mi padre en un accidente y nació en un sanador y le doy gracias a todas y Carlos que de verdad ha sido puro amor puro amor este retiro ¿como qué llegaste acá? bueno primero me invitó Jesús y segundo yo había estado en el retiro anterior que me pude venir y estaba en contacto con Gerardo con Hans Andrea que son mi whatsapp bendecido que llegan todos los datos bendecida y una rosita para ustedes así como hoy día bendiciones y suponemos que tú vas a traer a otras personas para que sigamos profeciando mañana los avisos van a venir los próximos bendiciones así que ahí no vienen las sorpresas la foto 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 aquí hay otra flor hermosa ¿cómo te llames? ¿quién te confió madre? bueno la verdad porque se me ha ido pero yo yo estaba tenía que ir a ver y yo 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 Bienvenida, bienvenida. Bueno, los últimos son los primeros, ¿cierto? Y aquí tenemos una bella flor, espectacular, local, local y toalla. Y aquí no hay problema de traducción ni de equivocación de ortografía, sino que ella se llama Trina. Y yo me llamo Trina. Estamos en un momento en común, mi hermana Trina y yo, se presentó la publicidad, el flyer, yo quería de verdad ir a hacer una salida, mi hermana Trina, como la he vivido, en un retiro, ahí se da alguien, el Señor la escuchó y me lo concedió. A través de ella estoy acá. La experiencia ha sido maravillosa, de verdad. No he dejado de llorar, pero no he llorado de tristeza, sino de un gozo del Espíritu Santo, María Santísima presente en mi vida, que he interrido en Jesús, estoy derretida por María y por Jesús. Por supuesto, por el Padre y el Espíritu Santo. No he dejado de llorar. Y le decía a unos hermanos, que estos lentes, normalmente cuando uno llora, los lentes se empañan. ¿Sí o no? Sí. Y yo no he dejado de llorar, de desbordar, y no me he quitado la leche y no me he quedado se me ha engañado. ¡Qué gracia, Dios mío! La presencia del Espíritu Santo aquí ha sido desbordada. Y yo me siento feliz. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Yo he estado esta mañana. Nosotros estamos recién mudados a otro departamento. Mi hija, el nombre es yo. Y yo decía, mi hija se acaba de ir a Venezuela con 15 días, me dio la casa y yo decía, está volando. Para esa casa que la gente terminó de comenzar, como vamos a hacer dos días y ya se fue. Voy a comprar unas matitas. Y aquí está. Así que la acomo con mucho gusto y la voy a hacer crecer. Bueno, la voy a hacer crecer. Utilizamos muy bien. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Todas estas buenas palabras que han salido realmente del corazón. ¿Ya? Todos los sentidos que tenemos que ver. Dice por ahí, obras son amores y no en el corazón. Dicen que en el infierno está lleno de personas con buenas intenciones y que esas buenas intenciones nunca han llegado a cabo. ¿Y cuáles son las intenciones de ustedes? Es que ojalá ese gozo tan maravilloso, cosa que ustedes han sentido y que han vivido, no una vez, sino que varios de aquí se ha compartido, se ha compartido con los demás y queramos traer a personas que vengan y voces también. y va a depender de cómo yo lo diga, de cómo yo lo explique, de cómo yo viva. Y si me ven cambiada, me ven que yo hay algo poquitito que he cambiado y que te va a decir, vale la pena. Así que espero que en el próximo regiro cada una de ustedes esté aquí adelante con otra rosita. ¿Buenas intenciones? ¿Buenas intenciones? Sí. No, perfecto. Parece que no. ¿Vamos a traer aquí una plantita más para los últimos regidos? Sí. Bueno, en este mes no quiero hacer un santo así lo que pueda ser. Así que aquí vamos a tener que pedir este palo nacional para los próximos regidos. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Este mismo tiene, Pablo. Cantamos al Señor que le da un río por todas estas hermosas flores que han llegado. Bendito sea el Señor. Amén. ¡Amén! Escuchen, así me ayudan. Toda la honra es para Él. Amén. Toda alabanza es para Él. Toda gloria es para Él que tiene todo el poder. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Así me ayudan. ¡Verdad! ¡Verdad! Toda la honra es para Él Toda la honra es para Él Toda la honra Toda la honra es para Él Toda la honra es para Él Toda la honra Toda la honra es para Él Toda la honra es para Él Toda la honra ¡Ay, sí, por la niña! Toda la luz que es para él Toda la luz que es para él Toda la luz que es para él Dios que te lloró el poder Toda la luz que es para él 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 La voz la vamos a practicar. ¿Por qué no nos vamos mucho? Que cantamos algo. Para todos los nuevos de parte de la gestión de música, todos los servidores ya antiguos, pongamos nuestra mano sobre los huevos y de corazón. Para todos los servidores, o sea, que sea cada uno de los huevos, ahí es por identificar. Amén. Yo me voy a dejar. Que el Señor los bendiga y los guarde y su luz lo estrandezca en usted. Y de ustedes tendré misericordia que el Señor los bendiga. Amén. Y de ustedes tendré misericordia que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Y de ustedes tendré misericordia que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Y de ustedes tendré misericordia que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Y también regaló a las nueve últimas. Muy bienvenido. Faltan ellos, ¿eh?